Yo quiero que tú y yo bailemos en la playa los dos Al ritmo duro que acorota y el que nos prende a los dos Que nos sorprende el sol, gocemos hasta que amanezca La luna desaparezca, vamos a celebrar Oh, oh, oh Yo no sé que me está matando Cuando pienso en tus besos me haces temblar Solo que vas multiplicando las ganas que tengo de volverte a encontrar Solo, que ganito hacemos de todo Que desea pasar la noche conmigo y darme todo, todo Solo, confiesa y dígame todo Permíteme despertar contigo y darte todo, todo Yo quiero que tú y yo bailemos en la playa los dos Al ritmo duro que acorota y el que nos prende a los dos Que nos sorprende el sol, gocemos hasta que amanezca La luna desaparezca, vamos a celebrar Oh, 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 oh Vamos a celebrar Oh, oh, oh Vamos a celebrar Moviendo, moviendo cadera Subiendo, bajando cadera Danza conmigo todita la noche Mueve suave la cinturita Yo quiero que todo se repita Danza conmigo todita la noche Solo, que ganito hacemos de todo Que desea pasar la noche conmigo y darme todo, todo Solo, confiesa y dígame todo Permíteme despertar contigo y darte todo, todo Yo quiero que tú y yo bailemos en la playa los dos Al ritmo duro que acorota y el que nos prende a los dos Que nos sorprende el sol, gocemos hasta que amanezca La luna desaparezca, vamos a celebrar Oh, oh, oh Vamos a celebrar Oh, oh, oh Vamos a celebrar Yo quiero que tú y yo bailemos en la playa los dos Al ritmo duro que acorota y el que nos prende a los dos Que nos sorprende el sol, gocemos hasta que amanezca La luna desaparezca, vamos a celebrar Yo quiero que tú y yo bailemos en la playa los dos Al ritmo duro que acorota y el que nos prende a los dos Que nos sorprende el sol, gocemos hasta que amanezca La luna desaparezca, vamos a celebrar Oh, oh, oh Yes Oh, oh Rey Oh, oh Super Vamos a celebrar Oh, oh, oh Oh, oh International Kings Oh, oh Vamos a celebrar Oh, oh 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 Oh, oh